Si, 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 solo voy a preguntar hasta cuándo, oh, hasta cuándo, no aguanto una mentira más, esta es mi posición yo, ah, ah Que, si, 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 si Por otro, fue el fin de año sin terremoto, ojo metido, ojo, paredes que en el voto, boteras de agua y como da cama, dale por pa' que se estupió, ventana sin persiana, una semana entera con la misma gama chama, el buco es negro porque algunos lo han matado y otros están en gana, las lágrimas que se derraman son yo, sogen y silencio, fumones que se contaminan, salen sin presión en las cuatro espinas, la cacica melodía de un son tradicional, mundo fulano deteriorado y mal tratado por la voz de un veterano desplazado. Se gradúa lo que es fuerte desde temprano, a lo cubano, botella en mano y al grano. ¿Qué está formando? 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 Nosotros somos gente de sentado, la mayoría con goveno grado, en materia de ambiente y problemas, somos un municipio destacado, casas descapotables del pasado, con libreros de abajo machados. Aquí va a irme a hacerse bravo, va a terminar cruzando la sotera nao, de aquí yo soy y aquí nací, entonces me pregunto, ¿qué sabes tú de mí? ¿Qué sabes tú de dónde me fui y cómo viví? Loco, el centro no es París. ¿Qué está formando? ¿Qué está formando? ¿Qué está formando? El Amazonas, se han visto muertos con palomas, la policía entrará aquí ni en broma, despacho de faltante a la cañona. Los pocos blancos que hay están casados con negros y no son falsos, porque ya llevan puente en marzo consecutivo, y quedo sin abrigo, cementerio vivo y una tumba de patados de Estados Unidos. El Amazonas, se han visto muertos con negros y no son falsos, porque ya llevan puente en la cañona.